Acá prácticamente es nuestra tierra, porque estamos todo el tiempo que podemos y que el trabajo lo permite en Cutralcó, de hecho vivimos acá los dos, así que en este marco sería propio para la actividad que se va a desarrollar esta tarde con nuestros candidatos a diputados nacionales en la localidad de Cutralcó y un poco ya de cara a estas elecciones paso de este domingo. ¿A qué hora es el acto? ¿19.30 o 20? 19.30, en el rato Jansen, sí. ¿Quiénes van a ser los oradores? Entendemos que principalmente Alma y Adrián Lamel serán los encargados del discurso central, después veremos si la situación o el acto da como para dar algún mensaje más, pero no queremos hacerlo muy largo, simplemente poder tener un contacto de cierre con los ciudadanos de Cutralcó y con nuestros candidatos que han estado viniendo a la localidad participando de diferentes reuniones, pero es importante en este marco que se viene dando tanto en el interior ya prácticamente para terminar acá en Cutralcó con este último acto. ¿El MPN hizo grande Cutralcó? El MPN hizo Cutralcó, hizo todo, porque en realidad si hacemos un repaso de las obras de estos últimos 22 años, 21 años y medio, lo que se ha hecho es fortalecer o trabajar sobre lo hecho. Prácticamente podemos decir que todo lo que se ha arreglado o se ha acomodado con pintura, con asfalto, con cemento, con césped, con colores, ha sido todo producto de una matriz que dejó el movimiento popular nauquino. ¿Qué es lo más importante a lo que debe apuntar ahora la localidad y a lo que se debe trabajar? La localidad debe apuntar a insertarse en una política provincial y nacional.